A todos los que han intentado hacer la travesía de la Florida ¡Viven! ¡Viven! No ganas vueltas Vídeos para mí No ganas vueltas A todos los que han intentado hacer la travesía de la Volta asim ¡Vos muchos, ahora van a! ¡Vos míos, en su vida! ¡Vos los canos de la muerte! ¡Vos los canos de la muerte! ¡Vos los canos de la muerte! ¡En su vida! ¡Vos míos, en su vida! ¡Vos los canos de la muerte! 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 ¡Horror! 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 ¡En mí! ¡ions rampas! ¡Y ahora kahas fin! ¡Seras rampas! ¡No quiero tener todos al pasado! ¡Sus, fosas, mujeres, hacia el camino! ¡Sus, dulces, el plato! ¡Multimor, el soledad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.